Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día vamos a hacer un postre muy rico. Se llama una crema de fresas y yogur. Es fácil, es rápida y es riquísimo. Les voy a dar los ingredientes porque ustedes también lo pueden hacer, ¿ok? Amigos, para empezar, aquí yo tengo dos tazas de fresas. Si las pueden encontrar frescas, mucho mejor. Yo desafortunadamente no pude encontrar fresas bonitas. Estoy usando congeladas, ¿ok? Vamos a necesitar un sobrecito de stevia, azúcar. Si no quieren usar stevia pueden usar la cantidad de azúcar, una cucharada, lo que ustedes quieran. Aquí yo tengo un tercio de taza de aloe vera gel. Sigan las instrucciones cómo usar este gel. Yo compré la hoja, la penca esa y la estuve remojando toda la noche para que botara todo ese yodo que tiene, esa cosita amarilla. Al otro día, pues, la pelé bien sin dejar rastros de la cáscara. La lavé bien y esto solamente cuando digo estoy usando el gel, ¿ok? Tenga mucho cuidado cuando usen esto, ¿ok? Aquí también tengo media taza de queso Philadelphia. Ya ustedes saben qué queso es este, el Philadelphia. Tengo una taza de yogur. Es un plat, sin sabor, sin nada. También tengo crema de leche, whipped cream. Le pueden usar la marca que ustedes quieran, la marca. Un poquito de vainilla, esencia de vainilla. Media taza de... Pueden usar granola, pero yo estoy usando aquí cereal. También tengo chocolate. Este es chocolate de leche que va a ser para la decoración. Y vamos a empezar, amigos, bien fácil. Lo que tengo que hacer, pues, esto. De estas dos tazas voy a sacar como un poquito, media taza o lo que pueda, un tercio de taza, lo que pueda para la decoración. Y... La crema de leche, que ustedes mismos lo pueden hacer, si no lo pueden encontrar, pero esto lo venden en la nevera. El chorrito de... Painilla de extracto. Ya, me pasa la mano. Y vamos a licuar todo esto, ¿ok, amigos? Así de fácil. Voy a limpiar los bordes para estar segura que... Pues que todo está licuado, ¿verdad? Yo creo que esto ya está. ¿Vamos a mirarlo bien? Sí, amigos, esto ya está. Entonces, vamos a... Amigos, ¿se acuerdan las fresas que nosotros reservamos? Pues lo único que estoy haciendo es picándolas. Porque esto va a ser para decoración, ¿ok? Bien picadito. Ops, se fue uno por aquí. Entonces, amigos, lo que hacen es poner el granola o el cereal. En cada vasito. Esto... Un poquito más que este está un poco pobrecito. Este también. Entonces, ahora le vamos a poner la mezcla esta que hicimos, que está deliciosa. Voy a ponerlo aquí para que no se me dé sucio. Lo pueden refrigerar o se lo pueden comer de inmediato, amigos. No hay problema. Sí, está bien rico. Parece esto, helado de fresa. Entonces, lo van a llenar. Lo van a decorar con un poquito de fresas. Ya cortaditas. Un poquito de granola. Y a mí me gusta echarle... Uy, aquí el chocolate se disminuyó. No sé quién estaba. Pedacito de chocolate. El chocolate se redujo, amigos. No sé qué pasó. Parece que hubo un ratoncito por aquí. Y así lo van decorando, amigos. Yo creo que es un postre muy... Muy rico. Cualquier día que uno estuvo todo el día en la cocina. Y la verdad que, pues, no, ¿no? Ponen primero el granola, amigos, y después las fresas. Y el chocolatito. Puede ser hasta en pedazos grandes, ¿por qué no? Ahí está. Miren qué lindo. ¿Oby, ¿quieres chocolate? Muy bien. Exactísimo. Pues, amigos, qué fácil, ¿verdad? Y rápido. Espero que lo puedan hacer. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao. Chao.